... ...nuestro comprometido es un ilustrado del siglo XVIII. Un explorador incansable de la naturaleza americana. Un pionero del estudio de sus tribus indígenas y de la extraordinaria biodiversidad de su fauna. Autor de una ingente obra científica que alcanzó gran relieve en la Europa de la época... ...y que le hizo acreedor del título El Darwin Español. Es Félix de Azara. Félix de Azara nace en pleno siglo de las luces, un 18 de mayo de 1742, día de San Félix, en Barbuñales... ...localidad de la bella comarca del Somontano, al pie del Pirineo de Huesca. En la casa palacio de los Jordán de Urríes y Azara vive la familia de Félix. Allí todavía se conserva la carroza de su hermano José Nicolás, embajador de España en Roma y París... ...en la Europa ilustrada y amigo personal de papas y cardenales, o del mismísimo Napoleón Bonaparte. Como toda familia noble, los Azara tienen capilla propia en la iglesia parroquial de Barbuñales... ...en cuyo interior se conserva la antigua pila bautismal en la que fueron bautizados Félix y sus hermanos. Algunos de ellos alcanzaron puestos de relieve en la carrera eclesiástica, como Eustaquio, que llegó a ser obispo. A los 15 años, Félix estudia filosofía, artes y legislación en la Universidad Sertoriana de Huesca. Actual museo provincial, bajo la dirección de su tío Mamés de Azara, canónigo y maestra escuela de la Catedral Ostense. Félix ingresa después en el ejército y estudia en la prestigiosa Academia Militar de Matemáticas de Barcelona, hoy Museo del Chocolate. En 1767 se licencia con el rango de alférez ingeniero delineador de los ejércitos nacionales, plazas y fronteras. Adquiere una sólida formación como ingeniero militar, matemático y cartógrafo. Participa en la expedición militar contra Argel, refugio de piratas. 5.000 de los 20.000 expedicionarios españoles, incluido el joven oficial Azara, caen muertos o heridos bajo el fuego enemigo. Azara fue dado por muerto, estuvo tendido en la playa en esas condiciones hasta que un marinero se da cuenta que vive, lo recoge y con su cuchillo extrae la bala de plomo, bordeado de cobre, es decir, revestido de cobre, que provocó un enorme daño en la costilla precordial, o sea, delante del corazón. Esa es una herida tan grave que tardó cinco años en cicatrizar. Tan larga convalecencia transforma a Azara en un lector incansable, que a partir de entonces compaginará su trabajo de ingeniero en las fortificaciones militares con sus actividades en la sociedad económica de amigos del país de Zaragoza. A los 39 años destinado a San Sebastián como teniente coronel de ingenieros, recibe la orden que habría de cambiar su vida, partir de inmediato al romper el día a Lisboa para embarcar en misión secreta hacia América. Carlos III lo designa como uno de los comisarios españoles encargados de delimitar las fronteras americanas de los imperios español y portugués. Durante la travesía hacia Montevideo, al cruzar la línea del Ecuador, Azara conoce por fin el objeto de su misión. Fijar conjuntamente con los portugueses la línea de demarcación de las posesiones respectivas desde el mar, un poco más allá del río de la Plata, hasta por bajo de los ríos Cuaporé y Mamoré. Tan extensa frontera atraviesa sabanas, zonas pantanosas y selváticas, y para su delimitación se le hace entrega del más moderno instrumental existente en la época. Una brújula de pínulas, un horizonte artificial o un instrumento de reflexión de jale, que le permitirán situar exactamente todas sus observaciones y cartografiar las vastas e ignotas regiones por él exploradas. Tras una breve escala en Río de Janeiro, Azara llega por fin a Montevideo, ciudad perteneciente al virreinato español del río de la Plata. El propio virrey recibe a los comisionados y dispone lo necesario para que se desplacen a caballo hasta Asunción, donde esperar a sus colegas portugueses y dar comienzo a los trabajos. Pero los portugueses no comparecerán nunca ni tienen intención de cumplir el Tratado de Límites. Félix de Azara, aislado en la última frontera americana, decide entonces aprovechar el tiempo. Encontrándome en un país inmenso, ignorando lo que pasaba en Europa, desprovisto de libros y de conversaciones, no podía apenas ocuparme más que de los objetos que me presentaba la naturaleza. Veía a cada paso seres que fijaban mi atención porque me parecían nuevos. Creí conveniente y hasta necesario tomar nota de mis observaciones. Inicia una serie de largas expediciones que se sucederán durante 20 años y en las que levantará detallados mapas de estas vastas regiones inexploradas. Recorre a pie, a caballo o en canoa, las zonas pantanosas y selváticas de la Mesopotamia Argentina y el Paraguay, donde se asoma también a los impenetrables bosques secos del Chaco, cabalga las infinitas praderas de las Pampas Argentinas y la Banda Oriental, en el actual Uruguay, o navega los caudalosos ríos que confluyen en el estuario del río de la Plata. La magnificencia de la salvaje naturaleza americana le seduce de inmediato llevándole a afirmar. En esta parte del mundo, las montañas, los valles, los ríos, las cataratas, todo en una palabra, tiene tan grandes proporciones que los objetos de la misma naturaleza que se podrían encontrar en Europa no parecen ser ante ellos más que miniaturas o copias pequeñas. Todo lo interesa al ilustrado Azara, que sin descuidar en ningún momento su misión oficial, toma nota con curiosidad enciclopedista de las características del medio físico, de las especies de flora y fauna o de las costumbres de los pueblos indígenas. Azara se entrega con entusiasmo a la descripción de las especies que descubre y a las que identifica por sus nombres indígenas. Así, hace inventario de numerosos árboles y sus principales utilidades. El Urundegiray se emplea para hacer muebles preciosos. ¿Acaso no haya en el mundo madera que tenga venas tan bellas y también tan vivas? Pero es en el campo de la zoología donde su vocación naturalista encuentra su máxima expresión. Así, en su obra, Apuntamientos para la historia natural de los cuadrúpedos del Paraguay y del río de la Plata, llega a inventariar un total de 56 especies de cuadrúpedos, categoría en la que engloba los mamíferos, reptiles y anfibios, en buena parte desconocidos hasta entonces para la ciencia. ¡Suscríbete al canal! Se entrega también con pasión al estudio de la extraordinaria riqueza ornitológica de estas regiones, lo que le permite identificar nada menos que 448 especies de aves, a las que designa por sus nombres guaraníes, en su monumental obra Apuntamientos para la historia natural de los pásaros del Paraguay y río de la Plata. Azara es un autodidacta consciente de su falta de formación como naturalista, aislado y sin libros ni colegas con los que comentar sus descubrimientos. Sólo muy tardíamente consigue hacerse con las obras del francés Baron de Buffon, maestro de naturalistas de la época. Descubre en ellas gran número de errores derivados de haber descrito las especies desde su gabinete paresino a partir de ejemplares naturalizados remitidos desde las colonias americanas y así afirma. La mayor parte de los autores descuidan el dar exactamente las dimensiones, no haciendo más que poca o casi ninguna mención de las formas, contentándose con indicar una parte de los colores, equivocándose casi siempre en las costumbres. Azara remite más de 600 ejemplares de aves y cuadrúpedos para enriquecer las colecciones del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, conservados en espíritu de vino o caña del Paraguay. Las malas condiciones en que llegaron, o tal vez el abandono en que estuvo sumida esta institución durante años, explican que hoy apenas se conserven unos pocos especímenes como este ejemplar de zarigüeya, Caluromis lanatus. Pero son las reflexiones de Azara las que dan a su obra una especial trascendencia. Así, al observar las manadas de caballos salvajes asilvestrados, se da cuenta de que han perdido las características de las razas españolas para adquirir rasgos uniformes. Aunque no lo exprese, Azara está sugiriendo que se han adaptado al medio a través de la selección de ciertos caracteres. El mismísimo Charles Darwin recorrería 60 años más tarde los territorios explorados por Azara, cuya obra ha leído y cita reiteradamente. Y según algunos historiadores, podría haberse inspirado en sus reflexiones para elaborar su inmortal teoría de la evolución de las especies. Pero si impresionante es la obra de Azara en el campo de las ciencias naturales, también estudia con particular pasión los pueblos aborígenes. Esta es la parte principal y la más interesante en la descripción de un país. Son ágiles, derechos y bien proporcionados y no se encuentra uno solo que sea demasiado grueso, demasiado delgado o contrahecho. Tienen la cabeza levantada, la frente y la fisonomía abiertas, signos de su orgullo y aún de su ferocidad. Los trazos de su cara son muy regulares. Tienen sin duda la vista doble más larga y mejor que los europeos. Tienen también el oído muy superior al nuestro. Azara describe un total de 37 tribus de indios a las que denomina naciones y convive con ellas estudiando sus modos de vida, sus costumbres de guerra, sus ritos iniciáticos y funerarios. También se interesa por su progresiva integración en la sociedad colonial, de forma que ésta pronto es un mosaico racial de indígenas, criollos, mulatos, negros, zambos y mestizos. Frente a ello critica con dureza el comportamiento de otras potencias europeas. Pocas personas saben que España tuvo en todo tiempo y aún hoy un voluminoso código de leyes de las que cada frase y cada palabra respiran una humanidad admirable y la protección a los indios, igualándolos en todo y aún prefiriéndolos a los españoles. Que no han vendido un solo guaraní y conservan aún millares, no sólo en los poblados jesuíticos y no jesuíticos, sino en el estado de completa libertad. La mejor prueba de ello es el hecho de que la mayoría de la población actual del Paraguay es de la etnia guaraní y que esta bellísima lengua que Azara aprendió sea, junto con el castellano, idioma oficial. Pero además de sus actividades como naturalista, el oficial Azara se convierte en asesor privilegiado de los gobernadores y virreyes españoles. Así contribuye a la organización de industrias como la del tabaco, uno de los pilares de la economía colonial, apoyando la exención del servicio militar a sus cultivadores para favorecer su extensión. También es llamado a Buenos Aires la capital del virreinato del río de la Plata, encomendándole el virrey arriesgadas misiones como la de la pacificación de las Pampas o la defensa de las fronteras de la banda oriental con el Brasil. Cabalga estas inmensas praderas conviviendo con los primeros gauchos, de los que aprende el uso de las boleadoras para la caza de los ñandús y combate a los belicosos indios Pampas o a los temibles charruas del Uruguay, de los que dice Esta nación continúa la guerra a sangre y fuego con la mayor obstinación sin consentir que se hable de paz y ataca también a los portugueses. Cuando yo viajaba por este país para reconocerlo, estos indios atacaron con frecuencia a mis exploradores que eran en número de 50 o 100 y mataron a varios. También es esencial el legado de Azara para configurar las fronteras de la actual República del Paraguay. Sin embargo, no comprende el prestigio que las misiones jesuíticas del país alcanzan en el extranjero, considerando que en realidad en ellas los indios estaban por completo sometidos al designio de los religiosos y privados de toda autonomía que les permitiera emanciparse. Frente a este modelo religioso, cerrado y autárquico, Azara defiende una sociedad colonial laica y abierta al comercio, en la que, de acuerdo con la ideología liberal, el progreso vendrá derivado de la iniciativa individual, la instrucción pública, la mejora de los oficios y el avance de las ciencias. En 1801, Félix de Azara, que cuenta entonces con 59 años, obtiene el permiso para regresar a España. Ha pasado 20 años en tierras americanas. Se desplaza la corte de Madrid y el rey, conocedor de sus trabajos, le ofrece nada menos que el nombramiento como virrey de la Nueva España. Pero Azara, cansado, declina la aceptación. Decide dar a conocer sus obras y se las remite a su hermano José Nicolás. Querido Nicolás, he pasado los 20 mejores años de mi vida en los confines de la tierra, continuamente ocupado en viajar por desiertos o en inmensos y espantosos bosques. He escrito su historia. Te la envío y te la dedico a fin de que ella pueda darme a conocer a ti y darte una idea de mis trabajos. José Nicolás consigue que se editen las obras de su hermano causando gran impacto en los exclusivos círculos ilustrados de la capital francesa. Félix se desplaza a París y puede por fin conocer a los más insignes científicos de la época, la corte napoleónica el Centro Cultural de Europa se rinde ante sus descubrimientos sobre la naturaleza americana. Sus libros comenzaron a ser publicados en varios idiomas. Los libros de Azara se traducen prontamente antes de tres décadas de su muerte, de su edición, perdón, que fue 12 años antes de su muerte la última de las obras. Se traducen rápidamente al inglés, al alemán, al sueco, al italiano, dándole una trascendencia que ha hecho que un poco exageradamente, pero no del todo, se lo califique como en alguna forma precursor o preanunciador de las ideas de Darwin. Tras la muerte de José Nicolás, Félix vuelve a España donde coincide con otro aragonés universal, Francisco de Goya y Lucientes. La admiración del genial pintor por la obra del naturalista se refleja en este extraordinario retrato de cuerpo entero con uniforme de brigadier de la Marina que se conserva en el patio de las infantas de la sede de Viercaja en la capital zaragozana, en cuyo fondo se adivinan los pájaros y libros escritos por Félix de Azara. La fama y notoriedad de Azara hace que se erijan estatuas con su figura siempre acompañadas de aves y mamíferos que simbolizan la fauna americana como ésta situada a la entrada del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Las nuevas repúblicas sudamericanas le dedican el nombre de calles y plazas en la Argentina, Paraguay, Brasil o Uruguay. Ya en España se retira su tierra natal para ocuparse de las heredades familiares. Vuelve a participar con entusiasmo en la sociedad económica aragonesa de amigos del país elaborando informes sobre los olivares de Alquésar y sus pueblos en la bella comarca del Somontano Ostense, paisaje de colinas pobladas de almendros y olivares o sobre las pardinas del Alto Aragón explotaciones típicas del Pirineo que integran junto a casas y graneros tierras de labor praderas para el ganado y terrenos de monte para extraer leñas y maderas. En 1808 le sorprende la invasión napoleónica. Las tropas francesas se instalan en Barguñales y Azara se ve obligado a huir y buscar refugio. Pese a su avanzada edad se pone a disposición del general Palafós para combatir al invasor. Uno de sus sobrinos forma parte de las Cortes de Cádiz que en 1812 promulgan la primera constitución española la famosa Pepa en la que se recogen los principios para la construcción de un estado moderno. Pero la vuelta al absolutismo regio supone un durísimo golpe para sus ideales. Por ello en 1815 rechaza la orden de Isabel la Católica la máxima condecoración española que le concede Fernando VII acreditando de nuevo con este gesto quijotesco su extraordinaria integridad moral. Félix de Azara fallece un 20 de octubre de 1821 a consecuencia de una pulmonía en la ciudad de Huesca. Su resto reposan en la catedral en el panteón de la familia Alastanosa junto a otras figuras señeras de las ciencias y las letras. Llega así a su fin el intenso periplo biográfico de quien ha sido sin duda uno de nuestros más insignes y aún desconocidos naturalistas comprometidos con el conocimiento y el avance de las ciencias naturales en España y América. ¡Gracias!